¡Buenos días! Bienvenidos a esta, la primera emisión nacional de 24 horas. En este viernes 23 de agosto empezamos mostrándoles esta imagen captada por nuestro dron. Corresponde al sector del Guasmo Sur, cooperativa Marta de Rol 2 en Guayaquil. Hoy un cielo nublado, 23 grados Celsius. A esta hora cuando el reloj marca las 7 y 1 de la mañana. Veamos ahora cómo amanece Quito. Quiero contarles que la capital amanece con este cielo nublado, 9 grados Celsius de temperatura. Estamos viendo una imagen del sector de Conocoto, sur oriente de Quito. Hoy recuerde que no circulan los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. Si bien la barrita dice nublado, lo cierto es que ya vemos que el cielo en Quito se va despejando, pocas nubes, seguramente tendrán una mañana con algo de sol también en la capital. Quiero contarles quiénes nos van a acompañar ya en breve en nuestro segmento de entrevistas. Estará con nosotros Talía Flores, periodista, columnista de Primicias y corresponsal del diario ABC. Con ella vamos a estar analizando temas de coyuntura nacional, sobre todo en el ámbito político. Y luego también estará con nosotros el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, analista económico, para analizar el panorama económico actual y el que asumirá quien gane las elecciones del 2025. Vamos con el desarrollo de las noticias. La Asamblea no acatará la decisión de un juez de una unidad judicial de Quitumbe, que le ordena retomar el tratamiento de los juicios políticos en contra de tres ex ministros del gobierno de Guillermo Lazo, que fueron archivados. El secretario general del Parlamento dijo que denunciarán a este juez. El anuncio lo hizo el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, este jueves. La Asamblea Nacional no va a acatar esta sentencia espuria emitida por un juez incompetente. Esta es una nueva metida de mano en la justicia. Se refiere a la sentencia emitida por el juez Jorge Medranda, de la unidad judicial de Quitumbe, en la que dispone a la Asamblea a retomar el trámite de los juicios políticos en contra de tres ex ministros del gobierno de Guillermo Lazo, los que fueron archivados el pasado 1 de julio en la comisión de fiscalización por falta de firmas, hecho que aceleró el juicio en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Muñoz anunció medidas. Una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura para que destituya inmediatamente a este juez y también la presentación de una denuncia penal por prevaricato, por fallar total y absolutamente contrario a derecho. En este video publicado por el ministro de gobierno Arturo Félix Buon vino la respuesta del Ejecutivo, pero a la sentencia judicial habla de los intereses políticos que habría detrás del retiro de firmas a los exfuncionarios. Y solo les digo a esos políticos del viejo Ecuador, sigan, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pacta, que no se esconde y lo más importante, que no se escapa. La acción de protección la presentó la asambleísta de gobierno Inés Alarcón y en este comunicado criticó la decisión de la Asamblea. La asamblea debe acatar la resolución judicial sin cuestionamiento alguno, por respeto no solo a la decisión judicial, sino a la separación de poderes que es la base de una democracia sólida y saludable, y no prestarse una vez más para que se continúe protegiendo ilegalmente a los exministros de Lazo, con el fin único de acelerar los narcojuicios en contra de quienes están combatiendo a las mafias. Este noticiero captó la llegada del barco turco de generación eléctrica al muelle de las Esclusas en el sur de Guayaquil. Está previsto que sus operaciones comiencen la próxima semana. El operativo de traslado inició a las 6 de la mañana en punto, comandado por un práctico de la Escuela de Marina Mercante del Ecuador, que finalmente ubicó el navío en el sitio de fondeo con marea alta para luego dar paso a los trabajos de anclaje. Los mismos que tras haber terminado horas después presentaron problemas, pues la corriente del río Guayas hizo que las cadenas de la popa se aflojaran. Al sitio acudieron tres remolcadoras. Hasta el momento continúan en trabajos de anclaje. El siguiente paso será la conexión de 200 metros de cable sobre el río Guayas y otros 260 metros de tierra hasta las subestaciones Esclusas, que estará a cargo de Transelectric, empresa que ya ha colocado dos torres en tierra. Y de ahí se iniciaría la fase de prueba en coordinación con Senace y Seleg. Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema, se avanza a la etapa final de comercialización, a través del cual ingresará al país 100 megavatios, los mismos que suplirán tan solo el 10% del déficit de energía y un 3% de la demanda nacional. Por ello, el gobierno apresura con contrataciones de emergencias, procesos de compra y alquiler. Para este último punto se estima la llegada de otro barco de generación, pero con capacidad para transmitir 200 megavatios. Además, se tiene contemplado la contratación de unidades térmicas duales con capacidad de generar 500 megavatios. Son cinco generadores que estarán ubicados en lugares diferentes. Cada uno producirá entre 80 a 100 megavatios. Estas máquinas se alimentarán de gas que se produce en el campo Amistad. El gobierno tiene listo un portafolio de inversiones en el sector petrolero que alcanza los 41.500 millones de dólares. En total son cinco rondas licitatorias y con ello se busca incrementar la producción que se verá afectada por el cierre del bloque ITT. La producción petrolera caerá al menos un 10% una vez que se cierre el bloque 43, conocido como ITT. Actualmente en el país se producen alrededor de 477 mil barriles diarios. No se ha sustituido por ningún lado, ni hay una proyección de que se sustituyan esos 59 mil barriles. De hecho, si ahora se comenzaría algún proceso, esos mil barriles se incorporarían por lo menos en una línea de unos tres a cuatro años. Y aunque no hay respuesta a corto plazo, lo que sí tiene el gobierno es la expectativa de los próximos tres años. Por eso esta semana se hizo público el portafolio de inversiones en este sector, que contempla cinco rondas licitatorias. La que presenta mayor avance es la de los bloques petroleros 16 y 67, ubicados en la provincia de Orellana. Allí se producen al día 14.400 barriles, pero con una inversión de 300 millones se podría alcanzar una producción de 20.000 barriles. Se están armando las bases de la licitación y esperamos estar listos para el próximo semestre del siguiente año. Otra de las rondas se denomina de optimización y exploración en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Esos campos que están a cargo de Petroecuador, con una inversión de 8 mil millones de dólares, podrían pasar de 20 mil barriles a 60 mil. Lo que se quiere es poder potenciar su producción y además hay oportunidad porque hay áreas de exploración. Además, el gobierno apunta para el 2026 a la ronda licitatoria suroriente, en Pastaza y Morona, Santiago. Con una inversión de 20 mil millones de dólares, campos que hoy no tienen producción podrían generar 330 mil barriles diarios. También le apuesta a la ronda para incrementar la producción de gas natural en el campo Amistad y en el campo offshore. Pero poca inversión se verá si no se tiene un marco normativo claro. Así lo explica Miguel Robalino, exgerente de Petroecuador. La propuesta que está haciendo el gobierno, si no les enmarca dentro de una política energética, no van a pasar de ser meras aspiraciones. En total, el actual gobierno busca alcanzar una inversión privada de 41 mil 500 millones de dólares en este sector. El Correísmo y el Partido Social Cristiano compiten contra excoidearios que buscan llegar a Carondelet con otros movimientos. Las precandidaturas muestran que son pocos los postulantes cuyas carreras empezaron en las organizaciones que ahora los auspician. Que los partidos políticos carecen de coherencia ideológica, de formación de cuadros y que cada tanto se convierten en vehículos electorales son las críticas que se enfilan contra estos cada vez que el país vuelve a las urnas. Lo cierto es que basta con revisar el pasado de los precandidatos para constatar que muchos de ellos no nacieron políticamente en las organizaciones por las que ahora postulan. El Correísmo que repite con Luisa González, pero esta vez acompañada de quien antes estuvo con ellos, pero luego fue opositor y ahora regresa diciendo que cualquier impasse ha quedado atrás, tiene a viejos coidearios esparcidos en la lista. El exministro José Serrano figura clave de la extinta Alianza País, por la que fue legislador, hoy es la Carta de Centro Democrático para la Presidencia, movimiento que en 2021 auspició el binomio Andrés Arauz Carlos Rabascal. Este último, ahora, es el precandidato presidencial por el Movimiento Izquierda Democrática, decisión que a la interna no gusta a todos. Gustavo Larrea, fundador de Alianza País y exministro de Seguridad durante el Correísmo, hoy preside el Movimiento Democracia Sí que ha postulado a Iván Saquicela. Larrea irá como candidato a la Asamblea Nacional. El Partido Social Cristiano, que se decantó por Henry Kronfle, deberá competir por votos con Henry Cucalón, antes una de las figuras más relevantes del partido. Hoy, Carta a la Presidencia de Construye, ex ruptura de los 25, liderado por María Paula Romo, exministra de Gobierno de Lenín Moreno. De las filas del PSC también salió Cristina Reyes, hoy precandidata presidencial por el Movimiento Amigo. Por esta última tienda política, iba a postular Luis Tillería, pero no fue así. Tocando puertas, llegó al Movimiento Avanza. Algo similar sucedió con el general Víctor Arauz, quien fue de los primeros en hacer pública su intención de postular, pero no tenía partido. Lo recibió el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, cuyo fundador es Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno, y quien en las pasadas elecciones apenas apoyó a Daniel Novoa, que, para la anécdota, contó con el apoyo del extinto movimiento Mover Lista 35, que antes se llamaba Alianza País. Novoa ahora tiene el auspicio de su propio movimiento ADN Lista 7, la del PRIAN, de su padre. Cosas de la política ecuatoriana en tiempos de elecciones. En el Complejo Judicial Norte de Quito se desarrolló este jueves la audiencia por la acción de protección planteada por Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, en contra de tres jueces que lo removieron de la presidencia del organismo. Muñoz presentó sus argumentos ante el juez encargado de esta acción judicial. La audiencia fue suspendida y se reinstalará el próximo martes. El Ministerio de Vivienda entregó dos casas a las deportistas olímpicas Lucía Yepes y Luisa Valverde. Además, el gobierno informó sobre la transferencia de más de un millón de dólares a 40 participantes de los Juegos Olímpicos París 2024. Mediante una rueda de prensa, el gobierno nacional entregó dos viviendas a las luchadoras olímpicas Lucía Yepes y Luisa Valverde. Lucía Yepes, conocida como La Tigra, estuvo acompañada por su madre en todo momento. Las lágrimas de emoción no pudieron contenerse. Ya que había soñado con este momento durante mucho tiempo, deseando compartirlo con su progenitora. Y cuando llamé a mi mamá y le dije, mamá, ahora sí, vamos a tener una casa. Esta es una inspiración porque sé que La Tigra va a estar en Los Ángeles buscando una medalla olímpica de oro. Por su parte, la atleta olímpica oriunda de Babaoyo, Luisa Valverde, indicó que los sueños se cumplen con la persistencia de uno mismo. Los sueños están para cumplirse y más que todo también aprendan a invertir en uno mismo, porque yo creo que a la final no vamos a estar en dependencia siempre que llegue un recurso. También podemos ayudarnos nosotros mutuamente, que creo que la gloria es como que más alegría te da en ese momento. A través de un comunicado, el gobierno nacional informó que se han entregado más de un millón de dólares a 40 deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos. Al evento asistieron autoridades del gobierno como el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, y el ministro de Deportes, Andrés Gushmer. Ustedes son el ejemplo y el espejo en donde queremos que se vean reflejadas las futuras generaciones del país. Sin duda alguna, estos reconocimientos por parte del gobierno son importantes, pero también es fundamental realizar un trabajo para identificar las necesidades de aquellos deportistas que por falta de recursos y de apoyo no pudieron llegar a la meta de competir en Juegos Olímpicos. 7 y 14 de la mañana, momento de ir a una primera pausa. Enseguida regresamos con más aquí en 24 horas. Estamos de regreso con más información para contarles que tres servidores policiales figuran entre los detenidos en un nuevo caso de secuestro en Guayaquil. La aprehensión se logró tras liberar a una madre de familia y su hija, quienes permanecieron varios días secuestradas en el sector de Flor de Bastión. Tres policías estarían involucrados en el secuestro de una madre y su hija. Las víctimas fueron liberadas y en total hay siete personas que fueron aprendidas. La Policía Nacional informó que los delincuentes pedían un millón de dólares a cambio de soltarlas, pero que tras varios operativos fueron rescatadas en el sector de Flor de Bastión, en el bloque 6. Con la información obtenida, los uniformados planificaron y se realizan cuatro allanamientos en diferentes puntos del distrito Nueva Prosperina, logrando localizar y liberar a las dos personas que se encontraban secuestradas. Ante esto, el gobernador del Guayas, Vicente Aguat, también manifestó que son más de 600 personas liberadas en lo que va del año por la Policía Nacional y que a través de varios esfuerzos implementarán nuevos planes para la protección del ciudadano. Esto arranca con el proyecto de las zonas libres de extorsión y estamos trabajando de manera ardua con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que esto se siga replicando. Este trabajo da resultados, ha dado resultados pronto. En total, la Policía Nacional, a través de la Unión Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión, ha evitado el pago de alrededor de 15 millones de dólares que iban destinados a las mil criminales. La Policía Nacional informó que realizó varios allanamientos en los cantones Puerto Viejo y Rocafuerte en la provincia de Manaví, donde se logró la captura de siete sujetos, entre ellos un objetivo de intermedio valor, Ángel B., alias Comandante Danilo, integrante de un grupo de delincuencia organizada. La institución informó que el aprendido era el encargado de acopiar y distribuir droga en Puerto Viejo, alias Comandante Danilo, tiene antecedentes penales por asociación ilícita y tenencia y posesión de armas. En los operativos también se decomisó droga, armas de fuego, alimentadoras, celulares, vehículos y dinero en efectivo. Una nueva balacera dentro de un centro de salud dejó un hombre fallecido y su esposa e hijo heridos. Este hecho, registrado en San Borondón, ocurre un mes después del ataque a un establecimiento de salud de Guayaquil. Fue a las tres de la tarde con 45 minutos donde dos sicarios a bordo de una trisimoto llegaron al centro de salud tipo B de San Borondón para asesinar a un sujeto quien estaba junto a su esposa e hijo de seis años. El hombre, para evitar que lo maten, se escondió entre los consultorios de esta casa de salud, pero fue imposible. Hirieron a la mujer y al menor y luego fugaron. Llegaron unos tipos ahí, le dispararon y lo remataron adentro, entraron adentro a rematarlo. En medio del escándalo solicitaron a una ambulancia para trasladar a William Sánchez Muñoz, de 28 años, quien murió al ser trasladado a otra casa de salud. Se conoce que las víctimas habían llegado del recinto La Delicia, Parroquia Victoria, del Cantón Salitre. Según las investigaciones por parte de la policía, el hoyo exiso tenía amenazas y ya lo estaban siguiendo. La gente estaba alarmada ante lo ocurrido y todo esto en presencia de guardias privados. Al momento se conoce que están investigando por qué ruta fugaron los sicarios del Cantón San Borondón. Asimismo, los familiares de la mujer y el niño están al tanto de su recuperación. La defensa de Juliano Salazar, quien guarda prisión preventiva por atropellar a dos sujetos que intentaban asaltarlo en Guayaquil, pide a la justicia que se considere el caso como legítima defensa. Este proceso motivó el pronunciamiento del presidente Daniel Novoa, quien extendió la asesoría jurídica de la presidencia de la República y no descarta dicho a través de un comunicado un posible indulto para el joven. La audiencia de revisión de medidas se va a realizar este lunes 26 de agosto en Guayaquil. Un nuevo cargamento de cocaína fue decomisado en las costas de Manta, en Manaví. La Armada del Ecuador informó sobre el decomiso de una casi tonelada de cocaína y la detención de siete personas.